Pero no por el juguetito, porque es rico La ra 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 ¿Cómo dice? Porque esto es El Fai Clotin Te doy todo de mí En la negra pop Estoy super feliz Feliz, feliz Porque esto es El Fai Clotin Te doy todo de mí También Te puedo dar un chupe A mí me gustaba el topolín Ay, qué bien, qué bien Me parece que más porque te gusta por los recorditos La sorpresa Chicos, chicos, ¿qué tenemos hoy? No me digas Chismes Chismes en la negra pop Chismes Chismes Los chismes en la negra pop Chicos, vamos al primero top ¡Qué casorio! Y me refiero a cuál El que pasó este sábado Oriana Sabatini Y Paulo Dybala ¿Dónde se casaron? Acá, en Exaltación de la Cruz ¿Acá dónde? Acá, bueno ¿Acá dónde? Acá en Buenos Aires Acá en la esquina Diviarte La loma del or ¿No se ve lo que es tener que ir a un casamiento 80 kilómetros Y volver borracho 80 kilómetros manejando? No, no Tremendo Hacelo cerca la concha de tu hermana Hacemelo en el táter O dame cuarto para dormir Que me voy caminando 10 cuadras medio en pedo Y vengo caminando O ya que te haces tanto la regia Pagame un hotelito y me quedo a dormir hasta el otro día Es lo que hay que hacer Es lo que hay que hacer Se lo paga uno, no se lo paga Claro O dormís en el auto y listo No, chicos Toda con el vestido Con el vestido Toda el vestido Te cuela toda claveteada Dejate de hinchar, por favor 80 kilómetros Más o menos era una fiesta que se calculaba Que era para 300 invitados Y fueron más o menos 340 que escuché la última cifra Los invitados se empezaron a llegar a las 4 de la tarde 4 de la tarde Había muchos actores que no son guau De conocidos, no guau, estrellas Eran compañeros de cuando Ella hacía aliados Ahí están algunos de los que fueron Fueron Carolina Domenech Jenny Martínez Manu Viale Agustín Bernasconi Cantante Después de los futbolistas Bueno, acá lo tenemos a Al hijo de Montaner Con Steffi Reutemann ¿Quién más? Ángel Di María Rodrigo de Paul Enzo Fernández Nada, no, nada Fue una divina Leandro Paredes ¿Quién más fue? Steffi Reutemann como dije Ahí lo tenemos a Betular en el medio De una foto Hizo la torta, ¿no? No sé si hizo la torta, Damián Betula ¿Hizo la torta? Mira, y ahí hay una foto Donde había un lugar Especial Especial Para que se vayan a sacar una foto De la gente que estaba En el casamiento Bueno, fueron muchos famosos En un hotel Es un lugar En exaltación de la Cruz Donde se casó La hija de Tinelli Ricky Montaner La Nata Tabliafico Toda esa gente Se casó Bueno Se hizo también presente Tini Stoessel Estuvo con su grupo De amigas También estaba Rodrigo de Paul Medio como que estaban De un lado Y del otro Le hicieron una nota A Tini Cuando llegó De Europa Y dijo No, bueno Si encuentro Nos vamos a saludar Está todo bien Para papá Para papá No, por eso No voy a ir al casamiento Y no me voy a encontrar Estuvieron cada uno Por su lado Ella con sus amigos Ahí tenemos En ese momento Cuando saludan A la prensa Divino El vestido de ella De noche gabbana Brutal de la vida Una divinura En la divinura Estaba Claudia Maradona Que la acompañaba La ayudaba Decían que manejó el auto No, era un auto inglés El auto inglés Se maneja del lado izquierdo Derecho O sea que no Iba acompañando No iba manejando Claudia Maradona Gente, por favor Claudia Maradona Lo único que hizo Todo lo que hizo Es acompañarla En todo momento A Oriana Y la acomodó El vestido Y todo eso ¿Cómo? Villafañe Claudia Villafañe Perdón, perdón ¿Qué le dijo? Claudia Maradona No, mi amor No, Villafañe Perdón, perdón, perdón Claudia, perdón Perdón, perdón Bueno Había numerosas mesas Las mesas eran blancas Eran divinas Se vio un escenario A las seis y media de la tarde Los novios salieron Divinos Mostraron sus alianzas Como vimos acá en el video Divina Ella tenía un vestido Todo en caje De reborde Todos rebordeados Francés Divino Y los regalitos familiares Ella le regaló A su papá Le regaló Unos gemelos Para la camisa Y Catherine Le regaló El pañuelito Lindísimo Todo Todas las Todos Se conocieron Regalos que le hicieron Ellos A los invitados Le hicieron unas Unas bolsitas de tela Donde Dieran como una especie De souvenir Ay, ojalá que le hayan hecho Lo mismo que quiere hacer Para el casamiento Saya ¿Qué quiere hacer Saya? Que quiere darle El cacho De una flor No, para Para papel Una flor de papel Ojalá que le pueda dar eso Tenían esas bolsitas Bordadas a la fecha del evento Y las iniciales ¿Para qué era? ¿Qué le dieron? Una bolsita No gasten plata De verdad les digo ¿Por qué gastar plata En un souvenir? Que después lo tirás Lo tirás No sirve el souvenir ¿Para qué? Al año y pico Que lo guardaste tanto ¿Para qué era? ¿Qué es lo que tenía? ¿Qué era ese souvenir? Eran las iniciales De los novios La fecha del evento Una hoja de olivo Bordada Que significa Bueno, simboliza la paz La salud Y la resistencia Después le daban ¿Y qué había adentro? No sé No especificaba nada Bueno, dale Porque si Es como si Dame Una bolsita Dame como en el avión Dame algo que me sirva Que sea un pintalabio Dame cremas Le entregaron mantas Mantas de color marrón Para refugiarse del fío En la parte De la parte de afuera Del lugar Ay, me pongo manta Vasos negros Con bombilla Les regalaban Como una especie De merchandising Con una botella De plástico al lado Lentes en forma De corazón Un souvenir de emergencia Que incluía medicamentos Y agua Por si te sentías mal Tipo un falgo ¿Médicamento? Hubo comida para la prensa Salieron a darle comida A la prensa Montones de empanadas Pobre los muertos de hambre ¿Qué le dieron? Mira, ahí están La comida para la prensa Que salieron Le dieron unas empanadotas Que los dejaron divinos ¿Qué había de comer adentro? No, eso no Por eso quería ver si No, no A ver, le pregunto a Damián Eso Te mandé un mensaje ayer Preguntando Sí, pero no lo voy a romper Las pelotas Ahí estamos viendo Ahí estamos viendo Le están dando empanadas Le están dando empanadas Después el vestido de Katy De Katy Era divino Era un Gino Bogani Ahí la tenemos a Katy Con su vestido Justo Estamos hablando de él Y me está escribiendo él Ah, bien Mira, ahí está Probándose Katy Fullop El vestido que se lo hizo Gino Bogani Tiene una particularidad Que se la ve muy seria Pero las mangas Eran desmontables No, divina Katy está más linda Que nunca Más linda Más linda no puede ser Este Escribió ella antes Una Subió un video Cuando su hija Le pidió La mano Dibala En la ¿Cómo se llama? La torre de la Dolce Vita La Fontana de Trevi Bueno, le pidió Y ahí subió ese video Donde puso unas palabras Hermosas La salida de los novios Fue una salida Espectacular Divina Fue divina Mira, ahí la vemos Subiendo en un carrito de golf Ellos dos Lindísimos Claudia y Chafani Acompañándola hasta el final Lo que habrá cobrado Claudia, mami Por favor Sí, bueno Es un servicio Ese wedding planerismo Que se hizo Fue un fuego Muy buena, eh No, es muy buena Y aparte está presente Se fueron en el carrito de golf Los dos novios Hermosos La verdad que fue Una belleza Una belleza El souvenir entregado A los invitados Eh El souvenir entregado Los invitados Era un elegante bolso negro Con las iniciales Con la fecha del casamiento Dos emojis Un corazón blanco Pará, pará, pará Entonces el souvenir Era que Era esa bolsita negra Y que tenía Eso es lo que estoy tratando De fijarme No, no dice No, no dice La foto permitida La foto permitida El regalazo más grande De la noche Fue el que hizo Leandro Paredes El vino De toda la noche Vino tinto 80 lucas Cada botella Pero está muy bien Ellos tienen plata Regado de vino Regado de vino Todo, todo, todo Por Leandro Paredes Puso el vino Para toda la fiesta Desde las 6 de la tarde Hasta el otro día Qué rico Hablemos con la gente Que realmente estuvo En la fiesta Para saber ¿Qué tenía adentro La bolsita? Damián Betular Bienvenido A esta charla ¿Cómo estamos? Bien ¿Qué? Ay, ¿por qué? Qué relajado No, estoy Salí del streaming Iba manejando Y te mandé un mensaje Y justo me escribiste Viste cómo es la vida Es así La conexión La conexión es conexión Estoy pensando Si hacer todo lo que tengo que hacer Ir al gimnasio Todo Acostarme Y mirar una serie Porque viste lo que es el día Acostate y mirate una serie Mi amor Acostate y mirate una serie Vos te lo merecés Lo que he manejado Este fin de semana Por eso Te fuiste hasta la loma del orto Igual te digo que pensé Que el camino era mucho peor De lo que me imaginaba Y me desbloqué Otra categoría de manejo Que es llorar Manejar con lluvia torrencial Ay, pobrecito Y sin tomar Me imagino que habrás tomado ¿A qué hora volviste? No, igual Además de que no se toma Cuando uno maneja Yo ya en las bodas No tomo más Porque si no te tenés que Retirar temprano Entonces me sobreexito Más con el baile Que con el alcohol ¿Bailaste mucho? Bailé mucho Porque la música Hacía Mucho tiempo Que no se escuchaba Tan buena música Desde las seis de la tarde ¿Quién era el DJ? Tommy Muñoz Espectacular No, 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 no Era tipo Guau Dije yo Y miraban la hora Y eran ocho y media ¿A qué hora terminó? Yo me fui a la Una y media Porque me fui a otro casamiento ¿A dónde? ¿En qué lugar? De otros amigos Que se casaban Y llegué a casa Ocho menos diez De la mañana Bien, divino Bien, bien Siempre manejando vos No Fui cuando volví De lo de los chicos Dejé el auto Y de ahí me tomé un taxi Ah, perfecto Ahí ya pudiste tomar entonces Sí, porque tenía más accesibilidad Al taxi Porque era en Palermo Entonces era diferente Lo que no es lo mismo Cuando te vas a la Loma del Horto Que estás esperando Un Uber Que nunca aparece Y no quiere entrar No, pero perdón Había un montón de transporte Que te llevaba Y te traía cada hora Todo muy organizado Pero a mí no me gusta mucho El depender Depender es un espanto Sí Sí, sí, sí Entonces me escapé Cuando había que escapar Perdóname Quiero saber un par de cosas ¿Qué tenía la bolsita negra Que dieron? ¿Qué había dentro? El souvenir ¿La tenés? No, ya no la tengo Pero te daban unas bolsas Negras para guardar tu calzado Y ponerte otro Ah ¿Y te daban otro calzado Para ponerte? Sí ¿Vos te cambiaste el calzado? No No, para las chicas Que van con el taco 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 De la vida De la escaloneta El duki Emilia Timmy Steffi Royman Ricky Ricky Mau Como dicen la gente Estaban todos Estaban todos Me encontré Sí, me encontré con amigos Me hice amigo Del Peke Schwarzman También Que lo amo Que se pasa En el que viene Así que No, fue muy divertida La fiesta La pasaste bien ¿Y qué fue lo que más Te gustó de la fiesta? Más allá de la gente Que estás diciendo Que había cantidad De gente muy disímil Y que eso es lo más lindo Que tiene una fiesta Porque la pasás bomba No, pero te digo Porque son conocidos Pero para mí El éxito de una fiesta Son los invitados Siempre Y acá me parece Que esos 300 y pico invitados Era Había ganas de fiesta De pasarla bien Ellos disfrutaron un montón Todo El no tener teléfono Es un placer Ah, no ¿Te dejaste el teléfono Tienes que dejarlo En un costado? Sí No, no, no Te pones una bolsita Que lo que haces Te brulea las dos cámaras Pero vos podías tener El teléfono en la mano Ah ¿Podemos poner la foto De Betular arriba Acá donde está Mi cosito En vez de ahí En un costadito Que nadie lo ve Te estoy hablando Por el streaming Escuchame una cosa Mi amor ¿Quién fue La persona que vos dijiste Qué bien vestida Que está esta Oriana, chicos Bueno, la Nadia, obvio Y después de Katy ¿Cati también? Katy un fuego Como en un terciopelo azul Sí Que era No, no Todo 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 Era mucho negro Todo Pero Como te vuelvo a repetir Hay algo que pasa Que nos acostumbramos Que por ahí hubiera habido Veinte personas Sacándose fotos ¿No? Del look y todo Y todo el mundo Estaba como relajado Charlando La comida era increíble ¿Qué comieron? Eso, eso Y había como una recepción Pero como te digo Increíble, increíble Que había todo lo que se puede Quedar o por mí Para comer y más Desde jamón crudo Cortado al momento Con cosas Y después había Principal y postre Pero nada pretencioso Todo muy tranquilo Pero bien hecho ¿Pero qué era La principal que había? Milanesa con papas fritas ¿Qué había? Una carne Una carne Con un risotto Espectacular Y después de De postre Un postre de chocolate ¿Vos hiciste la torta? Sí Bien ¿De qué la hiciste? ¿Te salió bien? Ahí está Me gusta más Creo que sí Pero no Como la armamos En el lugar Y si tú Ya no tenía el teléfono No No Sacamos fotos ¿Y cómo la armaste? ¿Una cosa larga? ¿Cómo la armaste? La torta de pisos Ah, de pisos Ah, con pisos falso abajo Me imagino Para que sea Falso falso abajo Para poner toda la área Y después tenía una parte 50 y 50 50 Una pista 50 real Entregate que te están buscando Es que pasa mucha policía Porque me están persiguiendo ahora ¿Cómo no te van a perseguir Si haces streaming? La más divertida de la noche Que digamos Le invito a mi fiesta ¿Quién fue? Dami La más divertida de la noche Yo, dice Dami No, me meto una mesa muy copada ¿Con quién? ¿Cuál fue tu mesa? Benjamadeo Bien Con su Para charlar y conversar y conversar No, no, no Pero bailar Mucho bailar Era como Bailaba todo el tiempo Todo el tiempo Y había mucha barra en todos lados Y no había nunca Viste Que se podía decir De arma la fila Que la barra No había Que lindo Que no haya barra Que no haya fila No, no Porque las barras tienen Con mucho personal Y mucha cantidad de barras Perfecto Perfecto Es mucho, mucho, mucho Con todo lindo Claudia en todos los detalles Que Claudia es barba Cuando sos proveedor Digo, además de invitado Cuando vos ves todo El backstage O lo que la gente No ve en la fiesta Lleva Lleva muchos meses De preparación Y por supuesto Que en el momento Que das play Que es cuando la novia Sale a hacer Y el novio A hacer lo que tiene que hacer Que es casar Disfrutar la fiesta Empieza todo un timing Muy riguroso Total De contrarreloj Que empiezan a coordinar El que canta El que lleva a la novia El que tiene que preparar la entrada Todo es muy, muy, muy Es muy estresante Pero también con adrenalina pura Que nos... Show Es un show ¿Quién fue? ¿Quién cantó? ¿Quién estuvo para hacer... Showsear Yo no fui a los cantos ¿Qué? No llegué a los cantos No llegaste a los cantos Porque te fuiste antes Te fuiste una y media Claro Pero le diste al baile Y te fuiste Pero había shows Sí, la torta Yo me quería quedar tranquilo Que saliera todo bien Y salió Fue como a las diez y pico Y después de entrechar la gacha La viene Se me hicieron como la una Se hizo con el día Y dije, bueno Me quedé uno y cuarto de camino Vamos ¿Se usan cintitas todavía En esa torta por lo menos? No No No, por lo menos que yo sepa No, pero en un momento Se empezó a no usar de vuelta Yo te iba a pedir para la mía Pero al final no sé Si me voy a casar Si, me pareció que podía Bueno, creo que la de... Hablando de Claudia Creo que la de Diego Tenía todos anillos de oro Si yo no me equivoco Con la de Claudia Maradora, sí, señor La de Lunapar, sí Cuando ellos se casaron en el Lunapar Me parece que sí Pero que todos tenían anillos Que esa fue la sorpresa Cuando sacaron la cintita Y pero siete es futbolista Mi amor Los futbolistas Hay como Pero no, no, no No, no es que tenés que estar Demostrando Más de lo que sos Pero Hay Hay un dinero Hablando de futbolistas ¿Hubo alguna mención A los campeones del mundo? ¿Cantaron muchachos? Encantaron muchachos, sí ¿Cómo lo van a cantar muchachos? Te imagino la bien de... ¿Y ellos como locos Cantaban también O se hacían los pelotudos? No, no Yo estaba como... Te vuelvo a repetir Estaban todos muy relajados Porque la fiesta Era como un boliche Entonces era... Se fue ¿Cómo, cómo? La fiesta era boliche Era boliche Yo bailé 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 Sin parar Qué raro vos bailando Qué raro Qué lindo Se te vio muy elegante Con ese traje divino Que tenías puesto Muy bien Ahí se fue de vuelta Lo agarró la policía Bueno, no Ahí se agarró la policía Bueno, chicos Tenemos que anunciar Que lo acaba de agarrar la policía Está detenido Damián Betular Último momento Ha pasado algo Ahí se iba Tarabarabara Último momento Damián Betular Mientras hablaba por teléfono Y salía al aire Contándonos del casamiento Que no debería contarlo Era algo que no debería contar Porque está prohibido Contar Hablar de todo esto Fue detenido Y bien detenido está Porque hoy realmente No puedes hablar de lo que querés Detuvieron al pastelero El pastelero detenido Una vez más Ya fue detenido otras veces Esto es primicia De Pop Radio Damián Betular Detenido por la policía Mientras hablaba por teléfono Adelante Pero bueno Tenemos un último momento Sí se comunicó Gabriela Sabatini Gabriela Sabatini Que subió Ahí tenemos cargado Oriana Sabatini Que está A ver Pero acá lo tengo Oriana Sabatini Que mandó un tweet ¿Cómo se llama? Un tweet Un tweet no Un Instagram Subiendo unas fotos De ella Y unas fotos De cuando era chiquita Una foto Creo que está con ¿Cómo se llama? Con Gabriela Sabatini La vemos acá No, no la vemos Es una foto que subió Oriana Sabatini Que el día de ayer Se lo dedicó A Oriana De la segunda foto Una Oriana nena Que ahí la vemos Una Oriana nena Vestida de novia Donde lo escribió ayer Y bueno Se dedicó a ella misma Este hecho amoroso Que pasó el sábado En su casamiento Quiero saber si se habló Un poco de eso Damián ¿Ya te soltó la policía? ¿Te reconocieron? Sí No, no Estoy acelerando Voy a full para escaparme Escapate Escapate de la policía Escapate Que te persigan Que te persigan Como si fueras O.J. Simpson En la camioneta blanca No, chicos Era una boda Como toda boda Era todo un clima De jolores De alegría Y de alegría Y todo Y las cosas que pasan En la familia Pasan en todas Yo también Si por ahí me caso Lo que me sale Alguien me invito A la familia Alguien cuchicheaba En el baño Alguien en el baño Cuchicheaba Che, no vino No vino Sabatini Los niños son tan lindos Sí Eran tan lindos Tenían tanta cosita Brandeada Desde Tic Tac Todo Lipstick Pañuelitos Todo Todo, todo De una bolsita divina Que te daban Que tenía un Un uvasal Claro, la bolsa de la resaca La bolsa de la resaca Es lo más En los casamientos Un paquete de mentopluso Un paquete de chicles Todo Un ibuprofeno Todo 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 lo que puedan Un tampón Lo que puedan necesitar Condones Tampón que yo lo tuve que usar Todo Y sí, claro ¿Cómo no vas a usar un tampón? Lo bien que hiciste, Damián Sí Bueno, ¿cuándo empieza Masterchef o Breakback y Vos? O como carajo sea lo que estás haciendo ahora Eh, Bake Off dieron como el llamado a mediados de agosto Ay, ya vas a tener que empezar a trabajar Porque sé que sí Porque sé que están todavía haciendo casting para los participantes ¿Pero participantes famosos? Claro ¿Y ya tenemos algún nombre para dar? Hay unos nombres que me impactaron Que se los llegan a conseguir Sí, la verdad que es bastante 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 Bien Digo, gente que Para mí tiene un plus esto Que no es como Masterchef Sin sacar de mérito Pero los salados Siempre lo puedes emparejar un poco Acá Como bien sabrá Barbie Es Es precisión Es precisión absoluta Esto es química directamente Entonces Un arte de balanzas Claro El celebrity que se quiera prestar para participar va a tener que practicar y mucho ¿Hay mucha gente que se anotó? No sé, creo que los llaman más que anotarse Ah, yo qué sé Capaz que yo quiero ir Soy lagunda Y quiero hacerme otra torta toffee Estuve en Masterchef Quiero hacer torta Claro Ahora quiero hacerme torta ¿Por qué no? Igual si te veo a vos en la lista Si te veo a vos en la lista Le digo, no la llamen ¿Cómo? Te recoge del suelo No, es que yo no sé hacer de dulce Lo mío no es lo dulce No, aparte calcular Calcular, revolea No, no No, revoleo todo porque me pone nerviosa No puedo calcular Yo tengo que hacer todo a ojo Nos vuelve loco porque ella es muy del ojo Y eso no sale Cuidado No vas a tocar el auto ¿Qué pasó? Pero qué mal maneja la gente Vos viste lo mal que maneja la gente Cada vez maneja peor La gente porque está muy nerviosa ¿Por qué habla mientras maneja? Pero ¿cuánto tiempo antes se pone la baliza para estacionar? Tipo, un auto antes Bueno, sí Hay gente que no sabe Hay gente que se olvida Se olvida Las balizas prendidas Y dan horas Y te mira con cara de mojado ¿Qué te pasa? Cagalo atropada Se va a peñar el celular Último momento Último momento Último grandote Y se terminó ¿Qué sentiste en ese momento? Creo que era la única vez que le caía a nadie Pero tenía quince Qué sé yo Después de esa vez El día de hoy Que nos reímos Nos juntamos a comer a sol Y nos reímos Claro Te pregunto porque era una conversación que hemos tenido en mi living tirados mirando televisión Monzón 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 Nos juntábamos a mirar Monzón Y el programa de Canal 7 Y el programa de Canal 7 Donde estaba Pinky Qué lindo programa Ay, es verdad Miramos muchos programas Pero ahora no invitas más a las casas No, pero te acordás que ibas a venir a tomar un champán el sábado Y me di cuenta que tenía dos casamientos Y tenías dos casamientos Claro, pero yo me olvidé porque también tuve que salir Yo salí también Ay, Dios Esta recuperación de la salida es... Guau Bueno No, pero salí un rato No me fui a la disco Fui a una casa Fui a hacer la previa nada más Pero ¿Sabés qué? Me estoy dando cuenta Quiero tener muchos casamientos Es que hay que tener casamientos Te la pasás bien La pasás bien Tomás bien Y no a los celulares Bien No a los celulares Igual el casamiento que fuiste Es uno de los casamientos más importantes que hubo este año Carísimo Con gente divina Te vas a un casamiento que no es lindo Te querés pegar un tiro en la chota, gordo He tenido la oportunidad de trabajar más que de ir Muchísimas, muchísimas, muchísimas modas Y todo Y para mí es una cuestión de Por supuesto la lista de invitados Siempre Y el buen gusto y los relajados Que son ellos Que por supuesto que es una boda que costó un dinero y todo Pero todo estaba como muy relajado Elizabeth Entonces eso hace que para mí Ellos estaban pasándola bien Ellos Ahora, me gusta esto que estás diciendo Porque hay mucha gente que escucha Si está por casar o está por armar algo Cosas que hay que tener en cuenta Alguien que te supervise Porque vos no podés estar en todo Y si tenés el dinero para hacerlo La verdad que hay Hay que terciarizar el trabajo No puede hacerlo Un tío con buena voluntad Porque el tío se tomó Dos champán de más Y está hecho un pelotudo Y no te sabe decir más nada No sabemos dónde va la fiesta Quién viene a cantar No sabemos nada No, bueno, viste que Claudia está estoica Te maneja el auto Te maneja el carrito Te maneja Todo Te cae la pedo a la gente Todo te hace No, anda con el walkie-talkie todo el tiempo No, yo tengo Es que el hijo del walkie-talkie Yo tengo Entonces yo agarré un walkie-talkie Que yo me reía mucho Que entonces pues tenía unas preguntas para hacer Justo en el momento Me había significado En vez de que estaba lloviendo Así que yo le digo Ve tu paratata Ve tu paratata El walkie-talkie me encanta Me encanta Ve tu paratata Ve tu paratata Ve tu paratata Me encanta Sí No me contestaba Yo le digo Ve tu paratata urgente Ve tu paratata urgente ¿Y te contestó? Y me contestó Ah Cuando pusiste la palabra urgente Pero digo Hay que tener cosas en cuenta Pero sí O sí O sí Lo más importante En una fiesta son Los invitados La música El chupi Chupi Y la gente que invitas Pero que acá te voy a decir Los invitados ¿Vos escuchás cuando yo hablo? Yo soy la gente que invitas Los invitados Perdón Quiero hacer un paréntesis Cuando el... Probé cuando llegué Que era a las 3 de la tarde igual Porque como sabía que no... No te ibas a quedar tanto El vino de pared es guau Tremendo A vos te va a encantar Rico, ricón Porque es ese tinto que tomás fácil Me encanta Como joven, no sé Pero es espectacular Me encanta Buenísimo Me hubieses traído una botella Bueno, buen chupi Buenos invitados Buena música Y el resto La comida Vamos y venimos Y si hay show Hay show Si podés hacer un karaoke Hacé karaoke Hacé lo que quieras Pero música Invitados Y alcohol Sí o sí, chicos ¿O no? Ay, hay gente tan joven Que uno se da cuenta Que está grande también Pero cuando te empiezas Cuando te ponés En el W40 Imaginario ese Que el cuerpo Empiezas a entender Que estás en una fiesta Sí Yo te digo que me fui Que me fui haciendo El meñanito hasta el auto Porque estaba Escuchaba Escuchaba la música de fondo Y digo Era un tema bueno Tras otro Uno tras otro Y yo te metí En un reggaetón Un hit atrás del otro Claro Cómo me gusta el hit Ahí va El meñanito Ajá Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Baila Betú Baila Betú Qué lindo Fui para atrás Haciendo el meñanito Para atrás al auto Y hay que divertirse No hay que dar otra En la vida Betular, gracias Por darnos Todo este Esta visión Desde adentro Del casamiento Más importante Que hubo en estos días Igual me encanta Porque contás nada Pero lo poco que contás Como no hay informaciones Ves varios Es un montón Es un montón No es que contaste nada Claro, obvio No te preguntaría nada Íntimo tampoco Pero te juro Que estaba tan en la mía Por primera vez Haciendo el meñanito Que no miré mucho Para los contados Aparte Había mucha gente Entonces era imposible ¿Cómo bailan los jóvenes En tan poco espacio? Vos viste Y lo bien que bailan Viste que todos bailan bien Porque antes Bailaban bien algunos Hoy bailan bien todos Todos saben bailar Te saben todas las letras Te saben todas las cosas Todo Te saben los tiktoks Todo Escuchame Para que quiero saber Estaban los jugadores de fútbol ¿Cuál te calentó más? Ay A mí Te juro Eso te lo prometo Como decimos No, no, no Para mí Los veo tan ídolos Que no 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 los veo como Del enamoramiento De Había otras bellezas Que eran jugadores de fútbol Pero justo ellos No Son tan amorosos Todos Sí Y tan terrenales Que los hace más campeón De lo que son todavía Ah Educados Ubicados Todo bien Buena onda Por algo son campeones Todo bien No te quedes ni acercada A saludarlo Porque decís Debo ser un pesado Un tarado Un amor O sea que Pero había Había lindo material Oh 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 Ese ó Había buen material Te voy a decir algo No había margen de error Oh Fútbolista Es perfecto Es perfecto Así debe ser un lugar Cuando mirabas Pero donde mirabas Era lindo el camarero El de seguridad El invitado El balé Y todo 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 Qué hermosura Boludo Qué hermosura Qué lastimarse tan temprano Y totalmente sobrio No Se salvaron por dos cosas No tomé alcohol Porque tenía que manejar Solo por eso se salvó la fiesta De De los besos De los besos Hay un momento que hay que empezar a dar besos Vos sabés Sí Pero eso me lo enseñó mi amiga Lizzy Que me dijo Vos a esta hora Tenés que empezar ya con el juego del rodito Besos Pasar el cubito al otro en la boca Hay un momento en que hay que empezar a dar besos en la fiesta Chicos Sépanlo Exactamente Pero siempre sabiendo a quién No te metas a darle el beso A la mujer De uno que está ahí O alguien que está casado Porque va a haber quilombo Para eso tuviste dos, tres horas antes Mirando quién sí, quién no Claro Que eso podría pasar con En mi familia yo creo que el casamiento terminaría las piñas En mi familia con todo Si yo junto, junto Mis tíos, mis tías Todos Hay piñas No, no fue así Yo me acuerdo el cumpleaños de tu padre Que fue hermoso Y no terminó las piñas Se fueron dos que estaban peleando por política En la barra Y se fueron los dos de la fiesta No No me acuerdo de esa parte Que estaba borracha yo también Estabas borrachísima Pero se pelearon dos Y otros dos se fueron Y se dice ¿Por qué viniste vos? Era un primo tuyo Un primo El primo El primo había tomado un poquito de más Era el primo Sí, sí Te acordás El primo Me acordé Me acordé Sí, sí Yo por eso Cumplió 70 papás Está Y el casamiento Lo vemos lejos Pero nunca Nunca Yo si hago el mío Es como de Iván Laureano O no me caso No Vos tenés que hacer un casamiento tuyo Dale, Damián Sí, pero ¿sabés qué? Me quiero casar conmigo mismo No te hagas el pelotudo Me amo Me amo No, dale Me amo Me amo Me amo Me amo Chico, le vuelvo a repetir Yo estoy llegando a trabajar Me quiero suicidar No vayas a escucharme Anda a tu casa a mirar Netflix Y chau Y ¿sabés qué me dijo el personal trainer? Me dijo Te vi comiendo y bailando mucho Así que vamos a hacer una hora y media Que no rompa las bolas Que no rompa las bolas Hasta el gimnasio Dale, no, no vayas Descansame, tú Me dijo Agarralo, por favor Viste que te hacen agarrar los materiales Perdón Y con esto me retiro Sí Me contraiste Traete la colchoneta, dos rusas Le dije, perdón Dos rusas A mí A mí decime Qué es lo que tengo que traer Y mostrame el dibujito ¿Qué son dos rusas? Es una pesa rusa ¿Qué sé yo lo que? Por favor Le llevan dos ensaladas Chicos, basta Yo me he llevado dos amigas Que te pidan a vos dos rusas Es para que le lleves dos ensaladas rusa Mi amor, te quiero Te mando besos Nos debemos Nos debemos un champán y charla Me parece que mañana puede ser un buen día Porque hay que romper la semana Dale, besos ¿Cómo se pone cuando maneja? Se pone como loco Se va a casar solo, titular Sí, 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 sí Titular, se casa solo Se quiere casar consigo mismo Bueno, grande Un tema, un tema Vamos a terminar con un tema Pero si es un tema para Damian Betular El meneadito Según un meneadito está El meneadito Ahí viene Se va cambiando para atrás Se va cambiando hacia el auto Para atrás